¡Venga! ¡A ver! ¡Los novios! ¡Un brindis por los novios! ¡Dales unos shorts a los novios, por favor! ¡Todos un brindis! Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Sí, fíjate que he sido muy afortunado. la verdad y creo que se debe a la suerte, sí pero la suerte para mí es estar en el momento exacto pero además preparado entonces creo que he tenido como esa fortuna de tener los momentos exactos estar en un lugar que no crees que va a suceder algo y además tener las herramientas para poder solucionar entonces creo que eso he tenido la fortuna de que se usara en esos momentos y además de no dejar de estudiar nunca las cosas que ya sabemos que como actor debemos hacer, la disciplina leer, hacer ejercicio además de todo eso y no dejando de buscar más oportunidades yo soy de la ciudad de Puebla entonces yo estudio en la ciudad de Puebla cuando estaba casi a punto de terminar la preparatoria entonces a partir de ahí estudié la actuación pero mi formación no ha sido solo a base de talleres ha sido a base de solo de talleres y estudié en la escuela de Patricia Reyes en la ciudad de Puebla ahí estudié cerca de tres años y medio y posteriormente vengo a la ciudad de México en la ciudad de México tengo aproximadamente cuatro años y aquí estudié pues también en Casa Azul en Casa de Teatro pero ya allá fue más información sobre de teatro en Puebla y aquí más ya fue así y así si no para nada es que es curioso porque yo realmente no era como que desde pequeño dijera es que yo quiero ser actor de grande o sea no antes de salir de la prepa justo yo no quería como salir y no saber qué hacer ¿sabes? entonces más bien me puse a pensar ¿qué es lo que he hecho a lo largo de la corta vida que tenía antes de salir a la prepa? y me di cuenta que había hecho muchas cosas de teatro desde la primaria en la secundaria había hecho cosas de teatro pero no les había prestado atención simplemente habían sucedido y antes de salir dije bueno puede ser eso entonces recordé eso me metí a un taller y ahí me quedé Nuevo Orden es como dices bien la nueva película de Michelle y es su primera película en la que él mismo lo dice es una producción muy grande porque él está acostumbrado a que sus películas sean como muy chiquitas con pocos personajes aquí hay más personajes hay cerca de mil extras para algunas secuencias es una producción muy muy grande y es una peli que va a a retratar las clases sociales la diferencia de clases sociales que hay y que existen tanto en México no solo en México porque es una pelita puede alguien que aquí se puede identificar pero también alguien de cualquier parte del mundo porque esto sucede en todo el mundo además de que de repente te lo juro o sea ya que ahora con todo esto de la pandemia hay muchas cosas que la gente a lo mejor va a decir ay no o sea se la copió o sea pero te lo juro esto lo grabamos ya hace un año antes de que todo esto pasara y hay cosas que te juro que van a ver en la peli que son ni mandaras a hacer o sea te lo juro son no sé Michelle que estaba pensando pero son idénticas a lo que está pasando ahora entonces agarrándonos de eso pero justo como dices está Diego Moneta está Darío Jasbeck la protagonista que es Nayán Nayán Norvig Eligio Meléndez Lisa Owen Gustavo Sánchez Parra Mónica Ay estuvo bien padre fíjate que fue recién empezando el año y este Viviana Alvera que es directora de Cáceres y es una maestra y exactamente me mandó un mensaje yo había hecho algunos casos ya con ella no había tomado clases pero me mandó un mensaje me dice oye hay un casting para la nueva película de Michelle Franco ¿te interesaría hacerlo? y yo no bueno no claro que sí entonces voy a este primer casting la verdad como actor sabes que vamos ilusionados a que ojalá me quede ojalá que entonces iba con muchos nervios la verdad pero dije bueno no me quiero ilusionar ni nada vamos a ir en casting hice el casting y después de este primer casting me pasaron como cerca de un mes o sea fue bastante tiempo y dije bueno pues ya o sea seguramente no sucedió pero luego me vuelven a hablar para un callback entonces dije oye ahí cuando mi sabes ya me estás sentiendo y dije uff será será entonces hago este segundo este segundo filtro y después de este filtro me dicen oye te vamos a mandar el texto para que lo leas solamente lelo no tienes que aprenderte nada y me preguntaron si sabía manejar y cosas como más técnicas pero yo ya me sentía como que es como que parte dije no o sea ya después de este segundo callback me hablaste a un tercero pero me dicen oye sabes que michelle quiere hablar contigo entonces yo dije no manches o sea yo en mi mente dije ya voy a llegar a firmar contratos sabes yo ya estaba en la peli y voy a esta reunión pero ni siquiera fui como en casting yo a los castings lo voy a subir justo así como estoy con una playera negra como más neutral pero como no me dijeron que era un casting me dijeron que era una reunión pues yo fui como más formal una caminista y así y cuando llego pues hay un cuarto en las oficinas desde Lucía Films veo que hay un cuarto y hay gente allá y cuando paso pues me dicen como si pasa tú también y estaba efectivamente estaba ahí michelle pero fue un casting más o sea nada más de quería ver pero yo hice el casting y todo y saliendo me dice michelle muchas gracias pero seguimos en contacto y yo o sea salí como ya sabes que uno se hace muchas veces ideas en la cabeza y yo dije a lo mejor quería hablar contigo pero ya me vio y no le gusté que sabes como actor esas cosas nos afectan muchísimo y nos hacemos todo un cuento todo un cuento nos hacemos bueno yo le hice no de seguro sí pero en el momento ya no y ahora qué va a pasar bueno o sea yo hice una super historia pero ese mismo día en la tarde me hablan me habla el segundo asistente de dirección que se llama Pablo y me dice oye Fer te quedaste en la peli ese día ese mismo día en la tarde pues número uno me sentía comprometido decir ok tengo que estar a la altura porque además fíjate que yo no sabía quiénes iban a estar en la película o sea yo no sabía me había quedado me dijeron sabes qué tal día es la lectura la primera lectura va y entonces cuando llego a la lectura me doy cuenta que está justamente Diego Boneta Nayanda ahí o Patricia Bernal también o sea y de repente yo como qué onda o sea sabes de no ser nada y ven a todas estas personas pues obviamente dije ¿qué es esto? entonces de entrada fue un compromiso grande el poder estar a la altura de gente que ya tiene pues más tablas más experiencia muchísimas otras cosas que uno va adquiriendo que yo a lo mejor aún no tengo o no las tengo tan desarrolladas entonces estar a la altura para empezar y además todavía de estar con nuestros actores con Michel que fíjate que es muy muy es exigente pero en un punto que es muy bueno o sea ¿dás de cuenta? ¿cuándo podemos llegar a la toma 30? 40? y no porque esté mal sino porque él siempre en cada una quiere algo más quiere algo más te lo juro pues como es que tu mano la movista está aquí y quiero que se lo llegue aquí o sea detalles que vas explorando cada vez más y más y más de hecho lo platico mucho porque me acuerdo mucho de este día tuvo un día que estábamos en una cocina en una casa y en una secuencia y todo el día estuvimos con esa escena todo el día y una y otra y no quedaba y no quedaba terminó el llamado y dijo ¿sabes qué? mañana le seguimos hoy no pudimos hablar entonces al día siguiente retomamos esa secuencia o sea todo un día para una secuencia que no se logró y al día siguiente la tuvimos que volver a hacer justo habla de una nueva etapa a nivel en la peli a nivel nacional pero ahora con todo esto es a nivel mundial entonces es eso es una sí un giro ahí en la vida porque como esto como la pandemia que nadie nos lo esperábamos que ha cambiado de verdad la vida en muchos sentidos en todos los sentidos ahora que ya están clases ya van a comenzar a dar clases por la televisión y estas cosas que antes a veces es algo tan apocalíptico y de repente que veíamos muy lejos y ahora ya está aquí algo así pasa en la peli es algo como apocalíptico pero ya no tanto porque ya está más cercano entonces es eso por eso se llama así porque es una nueva etapa ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a la casa Necesito salir al hospital No puedes salir de su casa señor ¡Regreses de su casa! ¡Bajo! No queremos más muertos no queremos más dolor Sin spoilers México Lo mejor Nosotros te lo contamos ¡Gracias! 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 Séptomenal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!